Hola, mi nombre es Lucy y esta es mi rutina de hidratación. Es un día de descanso para la piel, así que lo primero que hago es soltarme el pelo para estar bien cómoda y empezamos agarrando todas las cosas. Esta rutina es la que más me gusta. Empezamos relajando, atando el pelo, despejándolo de la cara y hoy vamos a hacer una rutina de descanso de la piel y de hidratación. Como siempre empezamos por la limpieza y acá tuve que abrir una nueva agua micelar. Esto pasa cuando compras online y te lo mandan así. Definitivamente no se iba a volcar. Primer paso de la limpieza entonces, un poquito de agua micelar en un pad, apoyamos ahí un minutito y después removemos. Un ojo con maquillaje, un ojo sin, para que vean la diferencia. Suavemente pasamos por todo el rostro y miren todo lo que salió. Ahora a lavar con un gel. Yo uso este de neutrógena que es súper apto para pieles sensibles y tengo mi toallita para la cara, pero antes muñequera para no chorrear. Mojamos el rostro con un agua tibia, un poquito de gel, espumita y a limpiar. Acá también podría haber usado una esponjita exfoliante, pero esta vez solo con las manos. Y sacamos suavecito y ahora sí vamos con la rutina. Para estar más cómoda ahora, soltamos el pelo. Y este día tenía un granito, así que decidí ponerme primero un parchecito de estos de Kuni, que son para absorber los granitos durante la noche. Elegí uno y lo pegamos, siempre antes de poner cualquier producto con la piel limpia. Los uso hace años y me encantan. Primer paso de esta rutina, loción hidratante con caléndula y manzanilla. Después algunas veces, en este paso, aprovecho para ponerme alguna mascarilla. Ya sea estas que son para el contorno de ojos, que también son hidratantes, o alguna de rostro completo. Pero este día decidí ir directamente por un serum super hidratante con ácido hialurónico. Tomamos un poquito, unas tres gotitas está bien, y lo masajeamos por todo el rostro. Es importante sellar los serums, en especial este, para que el ácido hialurónico no se evapore. Así que el siguiente paso es la crema hidratante. Esta crema de Aliderma tiene también ácido hialurónico, entonces también va a ayudar a hidratar muchísimo la piel. Después de dos días de exfoliación y renovación, nuestra piel necesita hidratación, y así se ve super brillosa y sana. Esto es todo por hoy, espero que les guste este video, y nos vemos en el próximo.